Estoy en Utah, estoy en Estados Unidos. Tenemos toda la comida aquí. Muy épico, como ha cabido todo. Vamos a ir a por ello, vamos a ir al grano. Había un derrame. Ese derrame se había complicado. Estaba cerca de los ganglios. Descansa, hay muchas Olimpias. Ya irás del año que viene. Déjalo y relájate, recupérate. Así que nada, ¿qué viene ahora? Simplemente quiero, en primer lugar, dejarlo claro. Seguramente si Raúl da un paso atrás, yo lo daré con él. Entonces quiero dejar claro eso. Estoy eternamente agradecido a Raúl. Bien, bien, bien. Buenos días, chicos. Bueno, buenos días para mí. Vosotros, como veáis este vídeo, como siempre, serán como mínimo las siete de la tarde. Nada. Estoy en Utah, estoy en Estados Unidos. Sun Lake City, creo que se llama. Tenemos sesión de fotos con Young Lake. Vale, en este caso, de todo lo que saldrá en Black Friday. Os aviso lo que va a venir ahora, que es UFC. Viene Young Lake por Gold Gym. Y viene el Black Friday. Tres líneas completamente diferentes. Están muy, muy, muy guapas. Ah, ya sabéis. Bueno, momento publicitario. Código Mauro, 15% descuento. Y entráis en el sorteo de la Play hasta el día 15 de noviembre, 16 de noviembre. Así que darle cañita. Ay, qué coño de Play, el iPhone 16, ¿vale? Que es con lo que estoy grabando. Vale, chicos, vamos al grano. Vamos a lo que importa. Este vídeo es algo que me habéis pedido vosotros. Puse si queríais hacer un preguntas y respuestas. Y me dijisteis que preferíais que explicar un poquito lo que se viene ahora. Todo lo que es tema preparación. Tema mi carrera deportiva. Tema mi preparador. Tema cómo voy a enfocar todo. Todo, cómo ha ido el Mr. Olimpia, etc, etc. Así que vamos a ir a por ello. Vamos a ir al grano. A deciros que, bueno, ya sabéis lo que ha costado esta temporada. Ha sido una temporada muy larga, muy dura. Ha costado mucho encontrar tanto el punto físico que nos pedían como ha sido muy complicado conseguir nuestra clasificación. Vale, al final hemos competido bastante para poder conseguirlo. Vale, los resultados no han sido malos. O sea, siempre hemos estado en el top. Bueno, desde que estoy con Raúl, siempre hemos conseguido estar en los primeros lugares. Pero ganar un pro show es ganar un pro show. Es muy complicado. A veces no lo valoramos porque como estamos como mal acostumbrados en el sentido de que tenemos gente como Ángel Calderón. Tenemos gente muy top en España. Entonces, como que le quitamos un poco de mérito a lo que es la clasificación para la Olimpia. Pero no tenemos que olvidarnos que hay gente que se pasa toda su vida intentando, bueno, conseguir la pro. Ahora sí que es verdad. Joder, se me cancha la mano. Ahora sí que es verdad. Es un poquito más... Lo de la pro es un poquito más fácil. No más fácil, sino que hay más posibilidades. Entonces, como hay más posibilidades, se hacen más pros. Cuando se hacen más pros, pues el nivel... Se van perdiendo atletas buenos como Mater y se van haciendo profesionales. Entonces, el nivel a Varder va bajando un poquito. Y bueno, y el tema después de ser pro clasificar para la Olimpia, hay gente que se pasa toda su vida siendo pro y nunca gana un pro show y nunca consigue su clasificación. Así que tenemos que saber que realmente es complicado. Y en el momento que clasifican para la Olimpia, en mi categoría, en mi caso, estamos hablando de que estamos entre los 70 y algo mejores del mundo. Hay categorías que son menos, hay categorías que son más, pero ya os digo, complicado lo es y lo es de cojones. Dicho esto, vale, en Mister Olimpia conseguimos nuestra clasificación. No me importa lo que costara, pero al final la conseguimos. Y la conseguimos en un sitio que me hace muy feliz haberla conseguido, que es en México. Fue muy emotivo. Al final es el segundo país que más seguidores tengo. Recibo un cariño desde allí muy especial. Como en España, como si fuera mi casa, como si fuera mi país. Así que espectacular, o sea, fue inmejorable. O sea, valió la pena lo difícil que fue por el hecho de haberlo conseguido en México, la verdad. Tengo que ver que el supermercado es el que me gustó ver. Y después de eso nos volvimos a casa felices. Empezamos a preparar el Mister Olimpia. Vimos que había un campeonato de por medio. Eso no es el hospital. Hubo un campeonato de por medio que, vamos, faltaban después de ese campeonato dos, tres semanas para el Mister Olimpia. Tres. Así que había suficiente tiempo para recuperarse y volver a salir. Y yo, como os digo, tema físico, estoy genial. O sea, físicamente, tanto interior como exterior, estoy perfecto. Y, bueno, hablamos con Raúl y dijimos, hostia, pues es una oportunidad de aprovechar de que acabas de ganar tu pase y ya salir allí y buscar la clasificación para el 2025. Y eso que nos lo quitamos de encima. Y, bueno, fuimos para allí. Empezamos unas semanas antes a tener, bueno, unas semanas antes. Unos días antes de que llegara Raúl, el día antes. De hecho, tuve un susto en el gimnasio. Y después de eso, mira, ya tengo el supermercado aquí. Mirad cómo es Utah, ¿eh? Súper bonito. Lo que os dije, creo que en un vídeo os lo expliqué. Cada vez que vengo a Estados Unidos es como que estoy en una peli o estoy en el Grand Theft Auto. O sea, es cada zona que vengo, a Los Ángeles, Miami, a Las Vegas, etc, etc. Penis Beach, os voy conociendo sitios de Grand Theft Auto. Pues nada, pues eso, que fuimos, tuvimos un susto en el gimnasio, una lesión de espalda. Eso se me complicó y fuimos a competir igual. Lo pasé realmente mal, mucho dolor, etc, etc. Pero bueno, competimos, no pudimos salir como nos gustaría. La espalda estaba muy inflamada, eso se notó. Los jueces nos lo dijeron. Igualmente así, quedamos tercero entre, terceros de 20 y algo, 25 o así, atletas. Y después de eso, nos venía el Mister Olimpia, volvimos a casa, fui al médico a ver qué pasa en esa dorsal. Había un derrame. Ese derrame se había complicado, estaba cerca de los ganglios. Total, probamos con antibióticos, no hubo manera. Pues había infectado, o sea, se había encapsulado y había riesgo de infección en los ganglios. Entonces, me tuvieron que operar, ¿vale? Voy a comprar y continuamos. ¿Vale? Y ya estoy aquí. A ver qué hay de comida sana. He mirado y había de todo. Ahora a ver qué... Y cómo se nota que empieza el Halloween. Todas las casas ya se están empezando a decorar por dentro. Ahí por fuera, está muy, muy guapo. Va, al lío. Pues, efectivamente. Es grande de cojones. Y aquí hay de todo. Vale, vamos al lío. Ya estamos en el supermercado. Qué rico. Dios. Os lo juro, en Estados Unidos es que hay completamente de todo. Y esto no es nada, ¿eh? Ahora iremos al sitio potente. A ver, a ver, a ver. Por aquí tiene que haber avena. Lo que mola de Estados Unidos son estas cosas. Mira, todo este pasillo es de comida en lata. O sea, tanto vegetales como judías. Como lentejas. Completamente de todo. Todos estos tipos de pasta y cosas así. Tipos de salsa. Tipos de pasta que también te vienen de esas en bolsitas ya pesadas y solo tienes que cocerlas dentro de la bolsa y tienes el peso ya hecho. O sea, facilitan mucho, mucho lo que es, ¿ves? Estas vienen como en bolsas, ¿vale? Y cada bolsa lleva, si no me equivoco, 100 gramos de arroz, ¿sabes? O sea, está muy, muy, muy topo esto porque te facilita mucho el tema de la dieta. Vale, y os enseño esto que es la clave. O sea, todo esto es comida ya 100% preparada. O sea, es tirártelo al plato y comértelo. O sea, hay completamente de todo. Rógicamente hay cosas sanas y las que no lo son. Y os voy a enseñar lo que pillo yo, ¿vale? Siempre que vengo con Pau, ¿vale? Como a veces no tenemos cocina y todo eso, lo que pillo es esto, ¿vale? Es única y exclusivamente pollo, ¿vale? O sea, 100% pollo. Pidas las latas estas, ¿vale? Y son, o sea, aquí te sale un sándwich potente, pero para que sepas que es para poder hacerte sándwiches, ¿vale? Pero es pollo, única y exclusivamente en agua, ¿vale? Lo abres, plato, lo calientas o no, dependiendo de lo salvaje que seas. En mi caso, ya sabéis que los oí mucho. O sea, esto va a ser de lo que voy a tirar a muerte. También hay atún y todo eso, ¿eh? Que lo vamos a pillar también y luego os lo enseño. Pero ya os digo, en Estados Unidos hay muchas opciones de estas de si no quieres hacer la dieta es porque no te ha dado la gana. Aquí tenemos todo lo que son frutos secos. Mira, nueces de macadamia. Tenemos que, por aquí, mixtos. También vienen en lata. Bueno, rollo de peanut butter y cosas así que... Eso mola. De todos los sabores y todo eso. Más frutos secos y fruta seca. Y aquí hay cosas de estas de Estados Unidos que es como carne y cosas así seca que se la comen como si nada. Vale, a ver. A lo importante, ahora pillaré frutos secos. Os enseño las tortas de arroz que hay aquí. ¿Vale? Esto está muy guapo, ¿vale? Por ejemplo, estas son las tortas normales. Si me equivoco, sí. ¿Vale? Y tienen 35 calorías. También esto mola. Que en Estados Unidos, en toda la comida, ponen las calorías que lleva. ¿Vale? Pero, por ejemplo, hay de queso cheddar, que está espectacular. 35 calorías. Y os lo juro, no es como las de Mercadona que dicen, sabe un poco. No, no, no. Está muy bueno. 45 de caramelo. 50. O sea, que no sube tanto. Y después hay unas de chocolate. Que con Pau flipamos. Pero aquí no hay, creo. Así que vamos a pillar tortas. En este caso, como estamos fuera de temporada, pillaré una de cada y así pruebo, tío. Las de ajo. Las de queso. Ah, no. De palomitas. Parezco el Pau ahora. Trabando cositas. Pau, te quiero. Y te echo de menos. Ahí. Y. Ala. Esto no pesa. Así que en la mochila no nos vamos a morir. Adentro. Ahora os lo enseñaré cuando me lo tenga todo. Os lo enseño. Y frutos secos. No sé si al final he puesto las de macadamia, ¿no? No. He pillado solo esto para la crema de arroz. Vale, otra cosa. O sea, que está guapa, pero también es un poco chunga, ¿vale? Que aquí es toda la zona de cosas de proteínas, ¿vale? Tanto suplementación como proteína directa como todo esto. Son tipos de barritas. Vale, esto es un supermercado normal, ¿eh? O sea, no es un supermercado tampoco que se te vaya a la olla. O sea, ya son rollo, muebles y tal. Y lo que es más chunguillo, ¿vale? Es que hay una zona, a ver si la encuentro. Bueno, os la enseño después. Que es farmacia, ¿sabes? Vale, es lo que os digo. Vale, pues todo esto es zona farmacia. O sea, aquí puedes comprar completamente de todo. O sea, de todo. Es muy heavy. O sea, es surrealista. Esto, yo la primera vez que lo vi me puse las manos en la cabeza. O sea, pero aquí en Estados Unidos es lo más normal del mundo. O sea, te lo encuentras en todos lados. Todo esto es farmacia y es un self-service. O sea, te coges tú mismo lo que quieras, te lo envías a caja y pagas. Con atrevida. Pero es porque en el plan estoy pasando por eso. O sea, estoy de paso. Estoy de paso, os lo prometo. Nada, me pilla nada. Está aquí. Esto es lo mío. Huevos de hechos. Tenemos por aquí. Rice cream, ¿vale? La de bebé. Las tortas de arroz que ya os he enseñado. Tendremos por aquí el pollo, ¿vale? También hemos pillado atún como otra fuente de proteína. Tenemos latas de piña de 100 gramos, ¿vale? Que metemos en algunas comidas para el tema digestivo. 100% piña. Esto nos lo llevamos ya, pero es para la vuelta del viaje. Ya que no podemos llevar latas ni cosas así, pues lo embolsamos. Ya os lo he enseñado alguna vez. Es lo más fácil del mundo. He cambiado los frutos secos y he pillado estos mixtos, ¿vale? Esto sí, macadamia y poco más. Y tenemos también, bueno, los vegetales que les enseñé un primer tipio en lata también para la dieta, ¿vale? Y aquí, atún, ¿vale? Y ya estaría. Aquí están los vegetales. No, es pollo. De coño están los vegetales. Pero bueno, bien desodorante. Hay que oler bien. También es importante. ¿Vale? Comer. Ahí están los vegetales. Los veis ahí abajo, ¿no? Aquí, espinacas. O Popeye. A ver si se me ponen los brazos y adelante es una puta vez. Y estos son huevos cocidos, ¿vale? Y ya está. Esa será mi compra para salvar. Ya sabéis que como pocas fuentes de prote y como estoy en volumen, pues esto sí que hemos hecho un poquito más. Pues bajaré la carga, bueno, os explicaré el tema de la dieta. Bajaré carga de comida estos días. Así cuando vuelva ya puedo empezar la dieta bien como es debido. Vale, pues lo hemos conseguido, ¿vale? Tenemos toda la compra en la mochila, ¿vale? Las del supermercado estaban flipando en colores. Aquí lo tenéis. Tenemos toda la comida aquí. Muy épico como ha cabido todo, ¿eh? O sea, es como un puto puzzle. Y por otro lado tenemos aquí crema de arroz. Y las tortas de arroz, que esto pesa poquito. Así que no hay problema. La mochila esta de Junglei es una puta salvajada. Vale, vamos a por la aventura. Que tenemos media horita hasta casa. Me he pillado full, full, full comida. Básicamente por el hecho de que si no me iba a pesar una tonelada. La mochila ya pesa un huevo. Pero bueno. Lo que creo que vamos a hacer. Bueno, ahora ya no hace tanto frío. Os iba a decir de contaroslo todo sentadito y tal. Pero en verdad, sí, es lo que vamos a hacer, ¿vale? Voy a volver dándole cañitas. Y la media hora es cardiorreal. Y os lo explico completamente todo sentado, como es debido. Y continuamos a partir de Turquía, que es donde nos hemos quedado. ¿Vale? Así que nada. Voy a poner música. Voy a hacer la media horita de cardio. Y ahora estoy más tranquilo. Tengo la mochila llena. Con la comida, al menos para uno o dos días. Así que la dieta está salvada. Y ya sabéis que no pasaría nada por tomarme estos tres días que estoy aquí con los de Yungle. De forma más tranquila. Pero al final esos tres días cuentan. Y no pasaría nada en mi físico. De hecho, Raúl ayer justo me lo dijo. Me dijo, sí, te tomas con calma también. Muchos bocadillos te tienes que comer. Como para taparte. Porque voy bien físicamente. Pero ya no es eso. Es mi mindset. ¿Vale? O sea, no hacer las cosas bien. Me hacen sentirme mal. Para mí esto es mi trabajo. Aparte de lo que más me gusta. Mi hobby y lo que me hace feliz. Así que me gusta hacerlo al 100%. Así que nada chicos, os dejo. Voy a por el cardio. Les enseño lo bonito que es esto. Están las montañas nevadas. Y ahora cuando llegue a la casa, desayuno. Eso es importante. Voy a desayuno explicándoslo todo. ¿Vale? Hoy hay sesión, pero la hacen otros chicos. Y la mía es mañana. Así que hoy será día de relax y de recuperarse. Que llevo un jet lag de un par de cojones. Porque son 14 horas de vuelo. Mirad que bonito es todo esto. El rollo de Walking Dead. ¿Sabes? Muchas tomas de Walking Dead. Lo que os digo. Que al final venir a Estados Unidos es como vivir en una peli. Vas viendo todo lo que has estado viendo en series, en pelis. En el Grand Theft Auto. Etc. Así que nada. A por el cardio. Let's go, baby. Dios, estoy completamente muerto. Pero ya estoy en casa. Así que lo dejo todo. Yo preparo el desayuno. Y os cuento un cuento. Madre mía, me voy a patear al pegado. Con la mochila de piedras, tú. Bueno, pues ahora sí. Cardio hecho. Desayuno preparado. Les enseño el desayuno. No sé ni si se está viendo bien la cámara. Esperemos que sí. ¿Vale? Desayuno tenemos, por un lado, tres huevos con una lata de atún. Y por otro lado tenemos aquí crema de arroz. Os recomiendo siempre que os quede así. ¿Vale? Que no quede líquido. Si no, la matáis. ¿Vale? Tenemos crema de arroz de bebé. Ya sabéis, crema hidrolizada. No es lo mismo que harina de arroz. ¿Vale? Con almendras de Brasil y nueces. ¿Vale? Y de proteína me he puesto la de Salset Caramel. Salted. Caramel. ¿Vale? Caramelo salado. Cojones. Ice cream. ¿Vale? Que está muy, 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 muy buena. Cada muestra de estas viene en 35 gramos. Así que ya os digo. Es la clave llevar muestritas de estas. Porque te salvan la vida en cualquier momento. Vale, chicos. Vamos al grano. Si no sabe mal iré comiendo. Os cuento que viene ahora. ¿Vale? Que viene ahora. Os he contado hasta lo de Turquía. Y después de Turquía ya vino la aventura. Que también os lo he contado. Y nos plantamos ya en el reto, creo que más grande de mi carrera. Y mira que cuando conseguí la profesional nos pareció, nos pasó una cosa similar. También tuve una intervención a una semana. En ese caso fue de un piste que tenía en el escroto. Hablando claro. ¿Vale? Y bueno, en ese momento tiramos para adelante y conseguimos justo en ese campeonato mi carrera profesional. Y esta vez lo que ha pasado ha sido que teníamos una Olimpia a dos semanas. Que mucha gente decía. Tío, descansa. Hay muchos Olimpias. Ya irás del año que viene. Déjalo y relájate y recupérate. Etc, etc. Pero yo creo que toda esa gente no sabe la magnitud que significa un Mister Olimpia. Al final, estamos hablando del campeonato más importante del mundo. Como os he dicho antes, es el campeonato que todo el mundo quiere participar. Es el sueño que tienes después de hacerte profesional. Muchísima gente, como os he dicho antes, lucha durante toda su carrera para conseguir eso. Para conseguir clasificar para la Olimpia. Y es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Dejar de lado un Olimpia. O sea, estando clasificado más con lo que ha costado este año, que ha sido una verdadera barbaridad. Físicamente, lo dejo claro también. Lo hemos dicho un millón de veces. Sabemos que tenemos el físico justo para poder clasificar para la Olimpia. No para ser competitivos en él. Tenemos el físico para poder luchar por ganar un Pro Show. Pero no para estar siempre arriba. Gente mejor. Y estamos con un físico que está 6-7 kilos por debajo del peso de todos mis rivales. O sea, estamos corriendo la Fórmula 1 con un coche de la Fórmula 2. O sea, esa es la realidad. Con Raúl nunca hemos hecho un volumen. Raúl me cogió de cuando vine a Estefan. Y tal como me cogió, ya me preparó para Inglaterra. Conseguimos nuestro primer pase a la primera. Este año ha costado más. Pero bueno, también hicimos una preparación porque tuve la lesión del pectoral, el tendón del pectoral hombro. Que eso me llevó mucho tiempo recuperarme. Después tuve las lesiones de femoral. Después he tenido la cirugía. O sea, ha sido un año muy complicado. No hemos podido hacer bulk tampoco. Hemos empalmado dos preparaciones. No hemos podido nunca parar para poder crecer y para ganar esos kilos que nos faltan. Entonces ya, lo que le dije a Raúl ayer, que hayamos clasificado para dos Olimpias. Pesando 6 kilos menos que nuestros 6-7. Menos que nuestros rivales. Es una verdadera barbaridad. Y os estoy hablando en el pesaje. Y en el pesaje hay chicos que van súper exprimidos para poder dar el peso y después comen. Y ya se irían a unos 10 kilos más que yo. Y todavía sí hemos conseguido clasificar dos veces. Hemos conseguido estar siempre arriba en los campeonatos. Hemos conseguido ganar dos pro shows. Estar en cuatro podiums, si no me equivoco. Es increíble lo que ha conseguido Raúl. Y al final, este año después de que pasara eso, yo no veía ninguna cabida en mi cabeza. Que no fuera, sí, pasaba por mi cabeza no competir. Porque me pasó lo que me pasó. Y coño, era difícil que pudiera conseguir salvar esa situación. Pero, quizás ven, a dos semanas de un campeonato. Pero sí que no cabía en mi cabeza la opción de dejarlo pasar. O sea, no intentarlo. Tenía muy claro que lo iba a intentar hasta el último momento. Que ese era yo. Si no lo hiciera, no era mi personalidad. Igual que clasificar para Olimpia. Que fuimos hasta el final, hasta las últimas posibilidades. Porque no iba a dejarlo por el camino. Lo mío es eso. Lo mío es luchar hasta el final. Si no se consigue, pues no se consigue. Pero con la idea clara y con la calma interior de haber luchado hasta el fin. Haber dado todo lo de ti. Que todo lo que estaba en tus manos lo has hecho. Esa es mi personalidad. Y es como voy a seguir siendo siempre. Entonces, lo hicimos. Hemos conseguido las dos cosas. Hemos conseguido clasificar para Olimpia este año. Y hemos conseguido pisar el Mr. Olimpia. Cosa de la cual me siento muy, muy, muy orgulloso. Tengo el feedback de los jueces. Eso lo tocaré con Raúl. Lo hablaremos con calma y os daremos otro vídeo. Quedamos de los últimos. Pero ya os digo, he disfrutado muchísimo más de este Olimpia que del Olimpia anterior. El Olimpia anterior iba como con una presión que no me pertocaba. En este caso, iba muy orgulloso de haber conseguido sacar un físico seco, digno. O sea, un físico de competición. Y en tiempo récord y haber pisado estar allí. Entonces, me sentía muy orgulloso. Me lo pasé muy bien en el backstage. Me lo pasé muy bien en el escenario. Posé muy tranquilo. Si veis el posing del año pasado y el de este. Joder, me posé mucho mejor en este. Y me fui feliz. Me fui muy feliz. Que eso al final es lo importante. Y muy motivado y con muchas ganas. Después de un año muy duro. De poder mejorar. De sacar lo mejor de mí en todas mis facetas. En tener un año máximo productivo posible. Tanto con mis patrocinadores. Como con mi familia. Con mi pareja. Con mi hijo. Con mis amigos. Poder disfrutar de todo. Poder disfrutar de mi deporte. Dar pasos hacia adelante con mi gimnasio. Las obras ya están en marcha para diciembre. Llegan máquinas. Vais a flipar. Vais a flipar y mucho. Lo tengo calladito. Pero ahora vendrá también la serie. De ir explicándoos todo lo que va ocurriendo en el gimnasio. Así que nada. ¿Qué viene ahora? Simplemente quiero en primer lugar dejarlo claro. Sigo con Raúl. Raúl es el preparador que me cogió de la nada hace dos años. O sea, justo hice un post hace nada agradeciéndoselo. Fácil agradecer cuando ganas. Pero hay que saber ser agradecido también cuando pierdes. Entonces, en este caso, después de quedar de los últimos en un Mister Olimpia, doy las gracias a Raúl por haber confiado desde el primer momento, después de la operación. Raúl tiene una operación de espalda. Y él hizo completamente lo mismo. Con la operación de espalda se plantó en un Mister Olimpia. Yo, en el momento que me operé, Raúl confió, mi mujer confió, mis patrocinadores confiaron. Así que lo tiré para adelante también por mi personalidad. Pero también porque todos mis seguidores, muchísimos de ellos me apoyaron. Y todo lo que es mi alrededor deportivo y familiar también lo hicieron. Gracias a eso me dieron una fuerza extra que en los momentos que yo bajaba la cabeza, ellos me la subían. Y conseguimos el hito de conseguir ir a la Olimpia después de una operación dos semanas antes. Cuando, antes de Raúl, yo luchaba por meterme en el top 8 y rezaba que dieran medalla a los 8, a los finalistas. Después de Raúl, todo han sido finales, todo han sido podiums, todo han sido dos victorias, dos Olimpias seguidos, dos años, dos Olimpias, que es fácil decirlo. Y sigo con él porque tengo claro que juntos podemos conseguir esos kilos que nos faltan. Estamos hablando de 6-7 kilos. Estamos hablando que 6-7 kilos es casi un cambio de categoría. ¿Vale? Con esos kilos de menos hemos conseguido clasificar para los Olimpias y hacer lo que hemos hecho. O sea, tengo claro que consiguiendo esos kilos vamos a conseguir dar un paso muy grande hacia adelante en lo que es mi carrera deportiva y lo voy a hacer. O sea, ya sabéis que siempre que os digo que voy a hacer algo, lo hago. Y quiero dejar claro eso. Sigo con Raúl clarísimamente. Seguiré con Raúl, como dije una vez. En el momento que Raúl quiera dejar de preparar, si me pilla ahora, pues lógicamente tendré que buscar otro preparador. Pero si es aquí unos años y ya coincide con que mi hijo sea mayor, que yo ya he hecho, me siento orgulloso de lo que haya hecho en el culturismo. Y creo que es el momento, sobre todo a nivel deportivo, que ya no soy competitivo por mi edad o por mil factores. Seguramente si Raúl da un paso atrás yo lo daré con él. Y creo sinceramente que Raúl será mi último preparador. Entonces quiero dejar claro eso. Estoy eternamente agradecido a Raúl en lo deportivo, en lo familiar, en lo que me ha transmitido como persona, lo que me ha hecho cambiar en mi cabeza, no en mi mindset, porque eso es mi forma de ser y será siempre. Pero sí en mi forma de ver el culturismo, mi forma de ver cómo vivir el culturismo. Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues chicos, nos plantamos en nuestro primer volumen. Os explicaré bien lo que se está haciendo ahora, ¿vale? Ha pasado una semana de la Olimpia. Semana que viene la intención es ya estar en casa, estar ya estables, ya estar con mi rutina. Mi rutina será horaria. Me voy a marcar un horario claro. Voy a entrenar siempre a la misma hora, voy a estar en el gimnasio siempre a la misma hora. Voy a hacer las asesorías, reportes más o menos a las mismas horas. Voy a hacer mis cardios a las mismas horas. Voy a llevar a mi niño al parque y a la guardería a las mismas horas. Voy a hacer siempre una rutina para sacarme mi máximo rendimiento. Yo seguramente, aparte de Lucas, que es el que me prepara todo lo que es el plan de entrenamiento, voy a buscar una persona también que o entrene conmigo o me entrene presencialmente, siguiendo lo que va diciendo Lucas. Así que yo creo que va a ser un año de mucho progreso en todos los sentidos de mi vida. Es la intención y es lo que voy a dar todo por ello. Así que ese es el objetivo, el bulk más grande de mi vida que pienso compartir con vosotros. Voy a enseñar mi físico y voy a daros motivos ahora sí para llamarme panzón, pero con razón. Estoy deseando que llegue ese momento. Voy a enseñar mi físico en todo momento. Me da completamente igual lo que piensa la gente y lo que diga. Mi físico se deforma muchísimo porque tengo muchísima retención en la zona que es la barriga y la cartuchera, pero me da completamente igual. Quiero que lo veáis, quiero que veáis todo el proceso, que veáis cómo después se finaliza, se paga el precio del volumen para después tener esa evolución que queremos en competición. Así que os lo enseñaré en tema suplementación, en tema dieta, en tema entrenamiento, todo, todo, todo lo quiero compartir con vosotros para que lo veáis. Y simplemente es eso chicos, dejaros claro que mi intención es 100% seguir con Raúl, mi intención es 100% ahora sí dar un paso hacia adelante, ya no solo clasificar por Olimpia, ya eso no es mi motivación principal, sino que mi motivación principal es demostrar mi valía. El año pasado se dijo que clasifiqué por Potra, este año he estado a punto de clasificar varias veces y he clasificado otra vez, o sea, la Potra ha pasado. Ahora de entre los Olimpias soy el peor, pues ahora el momento, lo que me motiva, lo que quiero es dar ese paso hacia adelante, de decir que en el Mystery Olimpia también puedo dar un paso hacia adelante. Pasar hacia adelante, ¿qué significa? Meterte entre los 15, meterte entre los 10, meterte en una final, ese es el progreso que tiene que tener un atleta y es por lo que vamos a luchar. Así que despido vídeo, me pongo a desayunar, no he querido desayunar mientras hablaba porque quedaba bastante mal y se os haría bastante asqueroso, la verdad. Así que voy a desayunar y, bueno, aquí estamos... Voy a preparar todas las comidas del día porque tenemos la sesión de fotos, etc, etc, que eso os lo voy a meter en otro vídeo, en modo videoblog, para ver si os molan también ese tipo de vídeos. Y ya está, chicos. Mi intención es ir grabando muchos videoblogs de este estilo, que veáis mis compras, que veáis mi día a día, que veáis mi rutina, que podáis adaptaros también vuestra vida a lo que yo hago para sacar el máximo rendimiento, si podéis sacar tips, etc, etc. Así que, chicos, voy a desayunar. Agradeceros que siempre estéis al otro de la pantalla, agradeceros que siempre estéis de mi lado, deciros que siempre que tengáis alguna duda o queráis saber algo, os aconsejo que me abráis y sepáis la real verdad, no la que cuentan otros. Y nada, que sois los mejores, estoy muy orgulloso de vosotros de tenerlos a mi lado y que vamos a seguir hasta el final y vamos a conseguir grandes cosas como ya hemos conseguido. Así que, desde Utah, con Yungle, me despido. Os quiero, chicos. De corazón y siempre. Let's go, baby. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!